La Iglesia de Jesucristo de los Santos Pedro Ángel, hay toda una vida de acontecimientos y anécdotas empujadas por la más hermosa de las profesiones, que es el peyodismo. Esta intervención, Pedro Ángel, me permite recordarme en dos recuerdos que nos han ligado para siempre. Recordar es vivir. Te invito unos minutos a recordar. Aquella mañana, en tiempo, llegó a la redacción del Sol de Puebla para invitarme a dar una conferencia ante tus alumnos en este Instituto Oriente. Me atrajeron las palabras con esa voz cuya sonoridad no has perdido. Acudí a la charla y al despedirnos te invité a platicar sobre el peyodismo deportivo. Recuerdo tu primer artículo en la voz de Puebla. Se inició una amistad que creció y se hizo entrañar. Recuerda, Pedro Ángel, tú y yo tenemos todo el derecho de empezar a recordar. Recuerda las tardes del café en la flor de Puebla, con Poncho Domensain, Tinker Rosado, el Gordo Sentíez, Carlos Rodán y el singular Ramón Sainz. Recuerda las noches en el Royalty con el entonces inolvidable coronel Óscar Bonfirio, que nos envidia con el relato de estos años de portero con la Selección Nacional de Fútbol, de su participación en la Copa del Mundo en Uruguay, donde fue sometido y crucificado por los artilleros de la época. Recuerda sus anécdotas por lo que de Cerrallón, enfuntado en grueso abrigo en pleno verano en Nueva York. En esa época el periodismo nos unió con la agudeza y sensibilidad de dos jóvenes hambrientos de saber. Tú y yo leíamos periódicos y revistas. Recuerda la aventura de ese gran periodista José Páquez Vierge, cuando de la revista Hoy saltó a la revista Mañana, en la cual renunció cuando el editor prohibió que se publicara la foto donde la hija del presidente alemán y su reciente esposo veían con asombro los tocos desnudos de las bailarinas del famoso Cabaret Lido de París. Recuerdas que Páquez se fue de la revista para fundar siempre, acompañado de los colaboradores de alto nivel cultural y político en una región de periodismo plural donde debatían hombres de izquierda y de derecha. Y un día se reunieron en una burquería para celebrar un aniversario de la revista. Recuerdas a Gastón García Cantón, lo conocimos tú y yo, lo admiramos y lo seguimos recordando. Recuerdas cuando descubrimos ese inmenso periodista español Don Antonio Huerta y su facilidad para escribir de fútbol, de boxeo, de ciclismo, de política nacional, de política internacional, añadiendo lujos de capítulos con las aventuras del investigador Chucho Caldas. Don Antonio fue mi mejor maestro y de él aprendí la escritura del punto y seguido. Mis relaciones y su talento se unieron en busca de otros horizontes. Ese gran político inolvidable culto, don Aarón Menino Fernández, que trajo el primer festival internacional con grupos de artistas de talla mundial, me propuso ser regidor del ayuntamiento. Se lo agradecí, pero le confié mi posición de no ser cohesivo. Entonces, ¿quién preguntó? Solo uno, respondí, inmejorable, que no es político, es un joven escritor, además orador brillante, Pedro Ángel Palou Pérez. En dos minutos Don Aarón cuando te conoció, captó tus virtudes y desde ese año fuiste personaje central en los festivales, en el principio de la Casa de Cultura, donde dejaste profunda huella de tu capacidad y talento. Naciste con la virtud de escribir, lector insaciable, acumulaste forma y estilo. Enamorado de la historia de México, eres maestro inolvidable para las generaciones que hoy se rinden a este homenaje y además se rinden a tu talla. Los personajes de este gran país, con un pueblo que aguanta estoicamente tanto sin sabores, los reuniste en libros que son texto para cualquier universidad. Recuerdas, Pedro Ángel, nuestro viaje a España, reanudando relaciones con México y formando parte del grupo poblano que montón están en la fe. Recuerdas, Pedro Ángel, aquella tarde que después de comer y beber tragos de buen vino, le pedimos a este inspiración que arrancara de la puerta del hotel, tocando y cantando por la gran vida. Y cuando llegamos a la Plaza Mayor, nos seguía una multitud que suñó al trío y cantó las canciones del Gustín Lara en una fiesta sin fin. Recuerdas lo que disfrutamos juntos, la Copa del Mundo, la visita a un restaurante donde terminamos como grandes amigos de los dueños y de los meseros y que lloraron cuando nos despedimos de los dueños. El viaje relámpago de Madrid, Barcelona-Madrid, en un solo día para ver dos partidos. En el avión viajaban, por cierto, Memo Cañedo y yo Abuelan. Nos tocó vivir el surtimiento de Felipe González en la democracia que logró el talentoso político español Adolfo Suárez, mientras el dictador Francisco Franco no pudo librar el enemigo invencible, la muerte. Recuerdas que a ti te debo haber, no sé si agradecértelo o reclamar, reclamar. Recuerdas que a ti te debo haber conocido a Emilio Mauro. Ese volcán, mucho gusto, Emilio, ese volcán exclusivo, al que llegas a querer con todas sus pasiones y defectos por el fútbol y lo haces amigo para toda la vida. Emilio se convirtió en un emblema nacional de un despertar de un nuevo fútbol. Se enfrentó a los poderosos. Un día le votó la cárcel, pero aquí está, vivito y corriendo. Nuestra impulsión en el fútbol profesional con nuestro Cuebra de la Franca. El primer título con Manolo de la Fuente al timón, digno alumno y heredero del maestro Ignacio Trelles. Pedro Ángel, se quedan en el pintero otras evocaciones. Les doy gracias a mi Dios que nos permita vivir el presente, que nos reúna a ex alumnos y amigos para rendir un homenaje a una vida fructífera, limpia, ejemplar, creativa, apasionada. Herencia a las siguientes generaciones de este Instituto Oriente que llevas tatuado en el corazón. Que Dios te bendiga con tu esposa y tus hijos, que son una copia al carrón de tantas virtudes de su padre. Pedro Ángel, querido, esto te lo digo desde el fondo del corazón. Tú y yo no hemos desperdiciado ni un minuto la existente aventura de mi vida. Hasta siempre, hermano. Gracias. 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 Gracias.